El siglo XIII está considerado por numerosos investigadores históricos como el más violento de la historia y hace que no faltaron capítulos cruentos que dieron testimonio de ello. Posiblemente el más injusto fue el de la cruzada contra los salvigenses o cátaros, los hombres puros. Conformó durante los años que duró este proceso, desde 1208 hasta 1244, uno de esos asuntos, una de esas aristas áridas de la historia europea. Y hoy vamos a hablar de dos de sus máximos protagonistas. Por un lado, un anglo-normando, un caballero valeroso llamado Simón de Montfort, fue el adelantado, fue el ariete de esa cruzada que se libró contra los cátaros. De otro, Pedro II de Aragón, dueño y señor de aquellos territorios, el Languedot francés, una comarca riquísima, un vergel, una potencia económica dentro de las antiguas galias, en el sureste franco, y bajo dominio catalano-aragonés. Durísimas luchas, extenuantes pugnas por el control de la Occitania. Aquella latitud en la que gobernó la exquisita Leonor de Aquitania. Bien, pues, hoy hablamos de este versus, este enfrentamiento histórico. Simón de Montfort al frente de los cruzados, Pedro II de Aragón defendiendo a sus súbditos ultrapirenaicos. A principios del siglo XIII, Felipe II Augusto tenía una intuición. Él sería quien recuperara los antiguos territorios de los francos. La unificación de todas las galias. Esa posibilidad era más que real, pero se necesitaba un pretexto. El pobrísimo norte necesitaba el riquísimo sur. Había que buscar una excusa para invadir aquellos lares. Y esa se dio gracias a la herejía, a la llamada herejía cátara. Los hombres puros que cuestionaban la autoridad del Vaticano. Los cátaros se extendían, se propagaban como la espuma. Bajo el Evangelio de Juan, abogaban por una nueva forma de entender el cristianismo. Y esto, desde luego, no lo podían tolerar los máximos dirigentes de la Iglesia Católica. Fielmente representados por su cabeza visible, el Papa Inocencio III. En la primavera de 1208, se proclama la Santa Cruzada contra los albigenses, contra los cátaros. Será el principio de su final. Miles de cruzados de toda Europa unen sus fuerzas para avanzar sobre el Languedot francés. El objetivo, más de 100.000 cátaros que allí moran, que allí habitan. Y Simón de Montfort iba a ser uno de sus principales atalides. El cruzado, como digo, era hombre valiente. Era hombre curtido en mil y una batallas. Por sus venas corría la sangre inglesa. Era el conde de Leicester. Había nacido en Normandía. Y desde luego, la guerra formaba parte de sus principios vitales. Poco a poco, los cruzados van asediando las ciudades de la Occitania. Carcasona, Tolosa, serán objetivo para estos cruzados. Por entonces, aquellos territorios ultrapireneicos estaban siendo, o eran, vasallos de la Corona de Aragón. Y el rey que defendía sus intereses era Pedro II. Pedro II, también llamado el católico, paradójicamente. Héroe en las Navas de Tolosa, en 1212, había dado una muy buena medida al frente de sus tropas aragonesas. Había sido un momento crucial para la reconquista hispana. Él, en compañía de Alfonso VIII y de Sancho VII de Navarra, Alfonso VIII de Castilla y Sancho VII de Navarra, había provocado una carga, una carga heroica, sublime, la carga de los tres reyes. Aquel empuje inevitable de los cruzados cristianos había dado al traste con las aspiraciones almohades en la península ibérica. Pedro II pasa desde entonces, desde las Navas de Tolosa, por ser un gran héroe de la cristiandad. Pero ahora, se veía en la difícil tasitura de defender o no a sus súbditos cátaros, considerados por el Vaticano como herejes. ¿Qué hacer? ¿Qué medida adoptar? ¿Qué postura tener? Pues evidentemente, se inclinó por la posición feudal. Defender sus territorios vasallos, sus territorios, sus buenos territorios, a sus fieles súbditos, ante el avance de los cruzados enviados desde el Vaticano. Así, había que tomar decisiones muy rápidas en aquel tiempo, en aquel siglo XIII. Lo cierto es que Pedro II quiso imponer las posturas diplomáticas, quiso negociar, quiso hablar, sabía que lo que venía de fuera era demasiado poderoso como para enfrentarse a ello. Y durante meses, se iniciaron, se mantuvieron negociaciones entre Simón de Monfort y Pedro II de Aragón. La cosa llegó a tal punto, que en enero de 1211, se tomó una decisión. El primogénito de Pedro II, es decir, el futuro Jaime I, el conquistador, de apenas tres años, sería entregado a Simón de Monfort para que éste le tutelara hasta su mayoría de edad, fecha en la que se podría casar con la hija de Simón de Monfort. Ese era el acuerdo al que se había llegado, la unión entre las dos casas. El pequeñito, el niño de tres años, sin comerlo ni beberlo, quedó bajo la protección, entre comillas, del cruzado Simón de Monfort. Todo parecía arreglarse. Una tregua, una paz, y todos podrían convivir. Por supuesto, María de Montpellier, estaba enfadadísima María de Montpellier, la mujer de Pedro II de Aragón, tenía que ceder a su primogénito, a su hijo, con tan solo tres años. Pero esa era la política, esa era la situación que se planteaba en ese enero de 1211. No obstante, aquello iba a durar bien poco. Las ambiciones de los cruzados, también la insistencia del Vaticano de Inocencio III, iba a provocar que aquella tregua se rompiera, y las hostilidades estallaron en 1213. Simón de Monfort y Pedro II de Aragón ya son enemigos íntimos. Enemigos cervales. El 12 de septiembre de 1213, se celebra la batalla de Muret. Muy cerca, muy cerca, de Tolosa. Y nadie puede prever lo que allí acontece. La situación es dramática. Uno y otro ejército luchan durante varias horas, por la victoria. Pero el rey Pedro II de Aragón, cae fatídicamente. Es herido de muerte. El rey fallece en aquella batalla de Muret. Simón de Monfort se hace dueño de toda la situación. Tiene en su poder, al heredero de la corona aragonesa. Ha matado a su padre. Ha ganado en la batalla. Y el Languedoc, se presenta ante él, franco y dispuesto para ser tomado. La situación es confusa. ¿Qué va a ocurrir con el primogénito? ¿Qué va a ocurrir con el príncipe, con el heredero de Aragón? En este asunto, interviene de nuevo el Papa Inocencio, para advertir a los cruzados, que lo más recomendable es entregar a Jaime, a la aristocracia catalano-aragonesa. Y Simón accede, entrega al niño, y éste será desde entonces custodiado por los templarios. La hermandad de monjes guerreros, custodiará al joven, le educará, y le hará comprender, le hará entender, que su destino es grandísimo, y que se debe preparar para asumir una de las coronas más importantes de toda Europa. Y a fe, que esa confianza depositada en él, dará sus frutos. Jaime I, el conquistador, será uno de los reyes más influyentes de toda Europa. Un personaje fundamental para la reconquista hispana, y para la política europea del siglo XIII. La cruzada contra los cátaros, siguió en diferentes etapas, diferentes fases, culminadas en 1244, con la toma del castillo de Montsegur. En ese tiempo, habían fallecido más de 100.000 cátaros. Más de 100.000 personas masacradas impunemente. Los últimos defensores, los últimos cátaros, murieron en la pira, fueron quemados, acabaron en la hoguera. Y con ellos, casi el fin, de esa supuesta herejía, que pretendía dar un vuelco, a las instituciones cristianas del momento, de la época. Algunos se refugiaron, en España, algunos se refugiaron en esa colona de Aragón, bajo la protección, dicen, de Jaime I, acaso recordando, el motivo por el que había fallecido su padre. Pero queda para la historia, ese enfrentamiento íntimo. Negociaron, lucharon, murieron, porque también, Simón de Montfort, tuvo la desgracia de morir, en el cerco a Toulouse, en 1218, víctima de una pedrada. Le dieron una pedrada, y falleció, con 68 años de edad. Hoy, en nuestros versus, en nuestros enemigos íntimos de la historia, el conde de Leicester, el cruzado Simón de Montfort, versus Pedro II, de Aragón. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián. Gracias.